En la balanza, Leandro Mora de FICCAN enfrentando a Edgar Pereira del Panamericano. Bueno, un combate que promete, es lo que estaba esperando toda la noche las personas que siguen esta modalidad y ahí lo dejamos a la vista de ustedes. Sí, un combate que se han enfrentado ya en otras oportunidades. Ayer en el careo se dijeron algunas cosas con todo el respeto, una decisión controvertida en la cual Leandro Mora perdió con Pereira. Vean allí, tremendo el gancho de derecha de Leandro Mora. Amaga con esa patada baja de izquierda, llamando a la acción Arturo Barrios. Creo que llega a buen destino ese jaiquito, patada alta. Ahora cambia de izquierda a derecha, riposta a Leandro Mora. El poste, Pereira enfrentando a la turbina. Ahí, allí, combinación de Lowkid y mejor y más fuerte esa Lowkid de derecha de Leandro que impacta sobre las piernas izquierdas a su oponente. Esa se pierde en el aire, excelente. El desplazamiento hacia atrás de Pereira. Allí amagan ambos. Lowkid para llamar a la acción, para tratar de desorientar. Suichea, cambia, se pierde en el aire. Creo que hay un poco de reserva por parte de ambos peleadores. Trata de ir a la distancia corta a Pereira. Se atreve hasta ahora muy fuerte y buenos los Lowkid por parte de Leandro Mora. Leandro Mora que presenta mayor movilidad que su oponente. Creo que va a haber un nuevo llamado a la acción. Ese high kick se pierde en el aire, un desplazamiento, un paso atrás de Mora. Y allí acorta la distancia. Pereira trata de atacar con la rodilla izquierda a Mora y termina esa acción nuevamente llamado al centro del entarimado. Y ahora sí, fin del primer round. Y aquí, bueno, salida de las esquinas del octágono del Rampage Indicay en su segunda edición. Y comienza la segunda batalla. Allí se dice en algo, una invitación tal vez a que haya una mejor acción. Vean el cambio, cómo se desplaza de una guardia a otra Pereira. Pereira, un poco más plantado allí, se decide en el high kick, llega al rostro ahora, la rodilla derecha también consigue allí el plexo solar de su componente. Una patada frontal de Pereira que llega a la zona media, se pierde ese giro. Buen manejo de la distancia por parte de Leandro Mora. Ahora intercambian low kick, el clink, intercambio de rodillas, rompe golpeando Mora. Pero un buen desplazamiento de Pereira hace que sus golpes se pierdan en el aire. Allí patada a la zona media, inclincha. Y tiene que intervenir Arturo Barrios, el árbitro. Se anima con combinaciones de yap y recto Pereira, intercambio de rodillas. De acuerdo al reglamento no puede haber más de una. Por eso la intervención allí muy oportuna, ¿no? Un combate bastante técnico, muy buenos desplazamientos y defensa por parte de ambos. Y parece estar subiendo en decibeles Leandro Mora. Y la estrategia hasta ahora de Pereira es llegar una combinación, enclinchar e ir sumando puntos, entorpecer. El trabajo de Leandro Mora. Vamos a ver si Leandro consigue imponer su estrategia. Vean allí, recibe esa frontal, acorta la distancia, falla el gancho. Esa patada bien defendida por Pereira. Igual intercambio, sin embargo ambos defienden. Y allí un golpe fortuito en las partes nobles o blandas. Nobles o blandas, milagro. En este segundo round y lo que he percibido de Pereira es que está buscando muchos golpes en la zona media para abrir y luego entrar con su golpe de brazos. Sí, tratando Pereira de ir sumando en el clink. Entorpece el trabajo de su oponente. Allí se saludan al finalizar este round. Ya abandonan las esquinas el entarimado del octágono del Rampas Indicase. Saludo, abrazo de dos oponentes que se han visto en varias oportunidades. Vamos a ver si deciden que la decisión de los jueces sea más clara de lo que hasta ahora han mostrado. Se anima a Pereira. Parece también quererse animar Leandro Mora, pero hasta ahora Pereira ha logrado enredar el accionar de su oponente. Valle en el clink, un poco, un resbalón, lo salva precisamente el clink a Mora. Falla el gancho, nuevo clink. Y vamos, se adelanta Lowkey de derecha por parte de Mora. Intercambia con su boxeo Pereira. Combinaciones, engancho de derechas e izquierdas. Logran impactar sobre el rostro de Leandro Mora, pero sin el daño eficiente. Esa derecha sí entra, la siente Leandro. Sin embargo, no sea Milana. El accionar del defeat camp me parece un poco lento ante lo que está planteando Pereira. Allí ha caído en el juego de Pereira. ¿Mora? Exactamente. Veo que también ha caído un poco en el juego y quizás siente impotencia, ¿no? Porque no ha podido descifrar los movimientos de Pereira. Sí, pero fíjense cómo Pereira entra. Hace combinaciones de jab, recto, gancho. Sale. Ahí va con el Lowkey. Parece querer trabajar más con su boxeo. Ahora, fíjate, allí entra. Mira cómo entra ese jab que termina sorprendiendo. A pesar de no llevar una gran velocidad a Mora. El Clinch. La separación de Arturo Barrios. Patada frontal Lowkey por parte de Mora. Intercambio derecha e izquierda en forma de gancho. Volado por parte de Pereira. Nuevamente contra la reja. Alejandro Mora quien parece acusar cansancio. Un segundo aire para Pereira. En el Clinch trata de rodillar Mora. Sin embargo, no sea Milana Pereira. Todo esto suena y interviene el juez. Llega al final y vamos a esperar la decisión de los jueces. Esquina roja. Edgar Pereira. Bueno, ahí lo escuchábamos. El ganador de la noche. El combate estelar de la modalidad de K1 Edgar Pereira. ¡Gracias!